hola clípetes hoy tengo en mi caja de unboxings el meizu note 3 pues aquí tenemos la caja del meizu note 3 o como también se le conoce meizu m3 note lo podéis encontrar con cualquiera de los dos nombres en la parte de delante unas letras chinas que suponemos que pondrá meizu y aquí pone note 3 en los laterales vemos que es el meizu y en la parte de atrás nos encontramos pues con diversa información la verdad es que no dicen mucho sobre el producto y sí que tenemos que el lenguaje corresponde a estas regiones el cargador será un cargador chino este dispositivo nos lo mandan desde y google en la descripción os dejamos el link donde podéis comprarlo vamos a abrir los sellos de seguridad y aquí tenemos el dispositivo así muy embalado con mucha burbuja para que no se golpe con un traslado tan largo y con este viaje y aquí lo tenemos bueno la verdad es que tiene bastante buena pinta nos recuerda mucho al diseño de un iphone eso es inevitable todos los cantos redondeados y de hecho este note 3 tiene el mismo tamaño de pantalla 55 pulgadas que tiene el iphone 6s plus así que os podéis imaginar que el tamaño es prácticamente el mismo así que vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir con el resto de las cosas que hay en la caja tenemos la herramienta extractora o pinche que es súper bonito es una nube y además pone flame y que es flame bueno pues flame es la interfaz la capa de personalización que tiene este dispositivo de meizu tiramos de esta pestañita y nos encontramos aquí con unos papelillos pegados bueno no los no se van a separar realmente están pegados para que se queden directamente en la caja y que no se pierdan esto viene pues en un perfecto chino que será la garantía y todas estas cosas el packaging está bastante bien cuidado se nota que cada vez estas marcas que apostaban desde un primer momento por teléfonos baratos ahora que ya se están poniendo en una gama media y en dispositivos un poco más caros también quieren apostar por el diseño en sus packaging y ahora vamos a ver qué más cosas hay en la caja el cablecito que es un cable usb micro usb así con la m de meizu y que además va acompañado de este adaptador de corriente que no es el europeo como veis pero que también cuenta con meizu vamos a ver vamos a ver no tiene opción de carga rápida son 5 voltios 2 amperios así que suponemos que ya que no incorpora el cargador tampoco el dispositivo soporta la carga rápida así que dicho esto vamos con el meizu note 3 para que os hagáis una idea del tamaño del dispositivo aquí lo tenemos comparado con el iphone 6s plus y como os decía antes los dos tienen el mismo tamaño de pantalla y sin embargo el iphone es un poquito más alto a pesar de que ambos cuentan con escáner de huella dactilar le quitamos el plástico a la pantalla y entonces ya podemos ver completamente la pantalla que tiene una resolución full hd 403 píxeles por pulgada de densidad y vamos a aprovechar a encenderla para que la vayáis viendo bien mientras vamos haciendo el resto de repaso físico por la parte de atrás tiene otro plastiquito que vamos a quitar y entonces podemos ver varias cosas podemos ver la cámara que es una cámara de 13 megapíxeles y podemos ver el flash dual led que son dos leds de distintas tonalidades de color el meizu m3 note pesa 163 gramos y está construido en metal y plástico el metal se encuentra entre las dos bandas entre esta banda brillante y esta otra toda esta parte de aquí es metálica y el plástico está en esta zona de aquí y en la zona de aquí abajo la verdad es que la construcción es muy chula está muy bien y parece bastante más ligero de lo que de lo que es porque 163 gramos ya son gramos pero bueno es un dispositivo que es muy bonito nos encontramos en este lado de aquí el botón de encendido el control de volumen en la parte de arriba tenemos la conexión mini jack y un micrófono y en este otro lateral tenemos una bandejita que si expulsamos nos da opción a introducir una tarjeta nano sim y aquí una tarjeta micro sd en esta bandeja nos encontramos dos huecos el primer hueco está reservado para la nano sim 1 y el segundo hueco está reservado o bien para la nano sim 2 que ocuparía esta parte de aquí o bien para una tarjeta micro sd de hasta 256 gigas es decir que este meizu note 3 nos obliga necesariamente a elegir entre dual sim o almacenamiento extra el almacenamiento interno del dispositivo es o bien de 16 gigas en cuyo caso tendría 2 gigas de ram o 32 gigas de almacenamiento interno en ese caso tendríamos 3 gigas de memoria ram así que vamos a volver otra vez a introducir la bandejita y vamos a la parte de abajo en la parte de abajo tenemos micrófono altavoz y conector mini jack en la parte frontal nos encontramos dos elementos importantes uno es la cámara frontal de 5 megapíxeles que es esta de aquí que es una cámara que tiene un objetivo f2 es curioso porque mientras que la cámara frontal es un f2 que es luminoso la cámara trasera la principal es un f2 con 2 no es que haya muchísima diferencia pero con esto de la sensación de que apuestan bastante más por hacer los selfies más luminosos que las fotos con la cámara trasera que tampoco es una mala estrategia sobre todo porque los selfies muchas veces se hacen en condiciones de poca luz si nos vamos a los ajustes tenemos la opción de poder configurar la huella y la seguridad lo voy a configurar y ahora vamos a ver qué tal funciona a por cierto graba vídeo full hd igual que la cámara trasera el otro elemento importante está justo aquí abajo que es el escáner de huellas dactilares este escáner es un botón físico que es capaz de detectarnos también nuestra huella cómo funciona pues lo vamos a comprobar presionamos y sin levantar el dedo nos reconoce la huella y se desbloquea ya lo he desbloqueado porque he configurado la huella previamente para que no tengáis que estar esperando el caso es que como veis es un sistema bastante rápido y que ya se está incorporando en muchos teléfonos de gama media y con bastante éxito y rapidez así que vamos a meternos en ajustes para que veáis también un poco la interfaz de los ajustes y vamos a ver aquí por ejemplo que tenemos la opción de meter nuestra cuenta flying y si nos vamos a información del teléfono nos encontramos con el modelo que es el m3 note y la versión de android la versión de android es 5.1 y esta es la versión de la interfaz de flying el meizu m3 note cuenta con un procesador mediatek helio p10 y como os decía antes puede ser de 2 gigas o de 3 gigas de ram este procesador es un procesador de 8 núcleos y 64 bits cuatro de los núcleos van hasta un máximo de un gigahercio y los otros cuatro van hasta un máximo de 1,8 gigahercios aquí es donde tiene uno de los mayores puntos de diferencia posiblemente con su mayor rival otro chino que es el xiaomi redmi note 3 en este caso por ejemplo utilizaría un procesador qualcomm snapdragon 650 aunque parece el otro no hemos probado pero parece que el rendimiento de ambos procesadores se podrían ser parecidos este tiene una cámara de 13 megapíxeles el redmi tiene una cámara de 16 megapíxeles y el escáner de huellas dactilares en este estaría la parte frontal y en el redmi estaría en la parte trasera y otro par de detalles para los que pueda interesar decir que el redmi note 3 cuenta con radio fm y puerto infrarrojo para utilizarlo como mando a distancia universal pero a cambio este meizu m3 note lo que tiene es un poco más de batería tiene 4100 miliamperios hora frente a la batería de 4000 miliamperios hora que tiene el redmi note 3 con respecto a la cámara fotográfica los resultados están bastante bien sobre todo en ese rango de precio y una cosa que nos ha gustado mucho es la sencillez de la interfaz pero no sólo nos ha gustado la sencillez sino que también tiene determinadas funciones que puede hacer que saquemos mayor partido a nuestra cámara para eso tenemos además del modo automático un modo manual en este modo manual podemos modificar la velocidad el iso el punto de enfoque y también la compensación de exposición por ejemplo aquí podemos variar la velocidad por si el objeto se mueve muy rápido o si queremos hacer una exposición más prolongada dentro de los menús también tenemos otras opciones como por ejemplo el modo de vídeo que si ya suele ser una habitual como si no tuviésemos vídeo que sería de nosotros pero también tenemos un modo gif cámara lenta y este otro que se llama microspur que no es ni más ni menos que un modo macro que yo creo que con el microspur este realmente lo que se han confundido es en la traducción casi con toda seguridad el precio de este meizu m3 note o meizu note 3 es de 193 euros aproximadamente la versión de 16 gigas con 2 gigas de memoria ram y si queremos el de 32 gigas ya sería unos 260 euros aproximadamente que se tiene 3 gigas de ram así que con este unboxing nos despedimos hasta el siguiente videorama